Tenemos información del municipio de León, el alcalde Héctor López Santillana dio a conocer que varios panistas se le acercaron para pedirle alguna oportunidad laboral durante su presentación del programa de gobierno el pasado lunes en el Comité Directivo Municipal. Pero el alcalde despidió calma, dijo que todavía no se han definido todos los perfiles de las áreas y se contempla el despido de varios funcionarios municipales que no cumplen con las características que están exigiendo, pues además tienen conocimiento de que hay quienes aún incurren en actos de corrupción. Sería bueno que hubiera ya investigaciones al respecto. Aclaró que no será su decisión si la persona es contratada, pues esa es responsabilidad de los titulares de las diferentes áreas y dijo que seguirá recibiendo propuestas de empleo debido a que hay áreas en las que sigue habiendo irregularidades. Esto dijo el alcalde Héctor López Santillana. Sigo a su disposición porque sé que no se ha acabado el tema de la corrupción en algunas dependencias, en algunas áreas, así que abierto a que los ciudadanos por su conducto o de manera directa pudieran presentar las denuncias. Por favor me denuncien, si quieren, de forma confidencial cualquier funcionario que estuviera incurriendo en prácticas de corrupción o deshonestas para intervenir de manera inmediata. Y el otro aspecto que es bien importante es la mística de servicio. Todos somos servidores públicos y aquellos que no tengan esta actitud para servir a los ciudadanos, pues dejarlos en libertad que vayan a buscar a otro lado la posibilidad de desarrollarse plenamente. Pero aquí se viene a servir.